El barrio Inestar es muy grande, tiene nueve urbanos. Vamos a empezar a tratar de organizar de cada tres urbanos. Entonces por eso ahora estamos viendo el tema de organizar los primeros tres urbanos, que son el 12, el 13 y el 14, y ahí armar el primer centro vecinal. Después ya nos juntaremos con los vecinos del 15, 16, 17, 18, 19 y 20, para ya ir organizando de la misma forma. Queremos organizarlos para que nosotros después podamos presentar con la municipalidad, ver la forma de trabajo. Que nosotros podemos colaborar también, pero aunar criterios con ellos para que sea para bien. La reunión va a ser el día sábado 15, en la placita que se ha inaugurado hace poquito. En el lugar 13 está ahí la plaza, apenas en la primera entrada al frente del puesto policial. Así que los esperamos para que podamos dar las ideas y conformar realmente con gente que esté comprometida por el barrio.